Puedes lo que habías esperado, francamente pastelado Y escapémonos solo Escapémonos solo Ven, escapémonos solo Ven, escapémonos solo Ay, no, así tenía No importa nada, la cala nos prendía Yo, yo sí que sabía Volvería Recargarte con mis energías Amor mío es que yo no soy Un vicio inocente ¿Qué gordas ahí? ¿Qué gordas ahí? ¿Qué gordas ahí? Muy buenida Seguir Puedes Lombario Gracias.